Música Esta visita forma parte de una serie de visitas que hacemos a instituciones, municipios también y empresas en la cual nosotros nos dedicamos a fomentar que los chicos continúen con sus estudios superiores luego de la secundaria, por eso hablamos con jóvenes que están en los últimos años también promocionamos la carrera de ingeniería metalúrgica, que es una ingeniería clave, sí, en todo lo que es el ámbito industrial en el ámbito de investigación, en el ámbito judicial, incluso y generamos en los chicos una conciencia acerca del cuidado del medio ambiente. Ahí veíamos justamente que estaban realizando una actividad el tema del reciclado, de diferenciar los residuos. A veces es muy simple este tipo de trabajo y sin embargo no lo hacemos entonces queremos ayudarles a entender que tan simple es y que pueden hacerlo y que con el valor que todos agregamos hacemos que esto se haga realidad ¿Qué resultado han obtenido de estas visitas con los alumnos de las instituciones escolares de toda la provincia? Hemos tenido experiencias muy gratas puntualmente tuvimos una experiencia muy muy linda en La Para donde un grupo de jóvenes se interesó en un proyecto de reciclar plásticos para producir muebles estos jóvenes fueron contactados por, puestos en contacto perdón, con gente de investigación del INTI Plásticos en Buenos Aires a través de la gente del INTI Córdoba que son los especialistas en este tipo de reciclado que no es tan simple no es tan simple como por ejemplo la fabricación de ladrillos PET que es simplemente moler y agregar cemento sino que hay mucha química involucrada y si bien es un proyecto que al principio ellos digamos agarraron con un poco de miedo porque es un proyecto de 5 o 8 años se animaron a seguir adelante y bueno, esperamos que dé sus frutos Bueno, es mucho el trabajo por hacer en lo que respecta a cómo tratar los residuos por parte de la sociedad pero creo que de a poco la gente va entendiendo esto Creo que sí, creo que sí y yo creo que los hechos lo muestran hemos aumentado el porcentaje reciclado y estamos trabajando en comunión o sea, trabajando todos juntos como gobierno, como instituciones educativas y también instituciones sin fines de lucro que están colaborando mucho con esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video